Esto es Brawl Stars y pues recontra confirmado que mañana tendremos una nueva Brawl Tag a partir de las 10 de la mañana hora peruana y ojo con el regreso de las cajas estamos nuevamente con un nuevo vídeo en el canal y en principio tengo que decirte que te suscribas que dejes tu like porque mañana vamos a estar en directo desde muy temprano esperando la nueva Brawl Tag y bueno como es de costumbre para Supercell nuevamente por medio de sus redes sociales publicaron esto Brawl Tag mañana a las 15 horas UTC en Youtube y bueno aquí en Perú sería más o menos a las 10 de la mañana en otros países quizás sea a las 11 de la mañana y en otros a las 9, 10, 11, 12 de la mañana va a variar chicos así que estén atentos que quizás lo ponga como comentario fijado para los diferentes países para que sepan a la hora que tengan que conectarse o esperar quizás incluso pero igual nosotros vamos a estar desde temprano en directo para que no se pierdan esta nueva Brawl Tag y pues aquí chicos ponen como hashtag también Bosque Encantado y ahí adjuntan un enlace a Youtube que claro ustedes saben que cuando tenemos una nueva Brawl Tag ahí siempre tenemos un preestreno y ponen como lo más llamativo que las cajas están de vuelta un Brawler tóxico y skins encantados probablemente eso de encantado tenga que ver con la temática de actualización pero si recordamos un poco ¿será que tendremos un nuevo Brawler para el trío de Érase una vez un Brawl? porque ese trío está conformado por Grom y Ash o sea estaría faltando un Brawler para completar ese trío entonces ¿será que tendremos una familia completada de Érase una vez un Brawl? pero antes de ampliar este punto chicos que es muy importante porque o sea si ocurre eso no tendríamos a un nuevo Brawler para la familia de Bas espero que si tengamos pero ¿ustedes creen que traigan tres Brawlers? uno para la familia de Érase una vez un Brawl y para la familia de Bas que no recuerdo su nombre pero si te la sabes coméntalo pero entonces las cajas van a volver al juego en esta actualización pero ellos lo pusieron con signo de interrogación sin embargo dudo mucho que ellos simplemente metan ese hype para luego no traerlas además ellos dijeron que les importaba mucho la emoción que la comunidad tenía cuando abrían unas cajas entonces yo espero que realmente no sea un bait aparte que la comunidad quieran o no chicos lo está esperando ahora no sabemos si llegarán con la misma apariencia o si regresarán bajo otro aspecto pero quizás por lo menos que regrese la mecánica así que atentos porque esta Brawl Tag más que traigan cosas nuevas chicos también explicarán cosas muy importantes que debes saber ahora hablando de esa rareza del skin encantado pues realmente si me sorprende sin embargo tenemos que ver ahora mismo la imagen que publicaron y que creo que esta imagen nos puede dar pistas muy importantes sin embargo chicos apunten estos dos emojis uno normal y el otro al revés así que atentos con eso y lo primero de todo que podemos ver aquí en principio es que la imagen está al revés pero vamos a analizarlo por ahora en esa posición porque aquí vemos esa casita por ahí vemos un pájaro ustedes creen que sea referencia para el remodel de la skin de Crow pero bueno quizás se trate a los piratas recuerden que el pirata siempre llevaba un pájaro en su hombro pero ahora volteando la imagen porque ya todos lo estamos viendo al revés pero chicos será que es el mundo invertido de este nuevo Brawler pero primero de todo vemos de vuelta esa casita vemos nuevamente ese pájaro por ahí vemos más y más hongos por ahí vemos esa abeja que probablemente se trate de una nueva skin para Bea y esto que vemos como casi al medio de la imagen quizás se trate del nuevo Brawler está raro ¿verdad? ¿cómo será su mecánica? si dice que es tóxico debe ser por algo porque si es tóxico este debe tener mucha relación a los hongos que están resplandeciendo pero si vemos esto de aquí probablemente se trate de una nueva skin para león pero esto realmente no sé qué podría ser quizás se trate de la nueva ambientación para un nuevo modo de juego ellos hablaron de que están trabajando en uno nuevo por aquí vemos ese sombrero que tiene toda la apariencia pirata o sea el pájaro pero el sombrero ¿será que es para Penny? una nueva skin para Penny pero ¿por qué será que la imagen la publicaron al revés chicos? pero piensa conmigo si os ponen como bosque encantado entonces probablemente se trate del mismo ambiente de Poe, Nita y León pero invertido o sea como un mundo invertido o sea el mundo normal el bosque normal para ese trío y el bosque invertido un mundo invertido para ese nuevo Brawler alucinante ¿verdad? entonces yo creo que eso lo que vemos ahí con esos imponentes ojos sería del nuevo Brawler algo cabezón entonces lo más probable es que tengamos de vuelta las skins piratas porque ellos dijeron que sería como un evento especial sin embargo hasta ahora estamos pensando en una temática de verano pero realmente me sorprendieron con el bosque encantado entonces probablemente las skins piratas solo sea o solo sea un evento como las skins de las leyendas del Olimpo un evento especial pero otra cosa ¿se imagina que esas skins encantados como dice el título de la Brawl Tag se pudieran ganar en las nuevas cajas? sería increíble ¿verdad? porque si eso ocurre Brawl Stars levanta como los dioses sería la mejor actualización de todas o sea a ver será una nueva rareza de skins que se puedan meter en las cajas y obviamente ganar de forma aleatoria o sea no siempre ganarlas tampoco pero que vengan en las cajas y que en una de esas te toque sería increíble ¿verdad? pero bueno solo nos queda esperar a la Brawl Tag para saber de forma oficial todo lo que está por suceder así que mañana repito chicos estaré en directo jugando partidas con ustedes y ojo esa Brawl Tag tendrá una duración de 10 minutos eso quiere decir que tendremos bastante contenido pero ya viendo la imagen chicos que analizamos pues realmente se muestran muchísimas cosas sin embargo esas cosas que vimos por ahora no podemos concretarlas o unirlas ni entrelazarlas porque pero bueno chicos ya mañana por fin tendremos esa Brawl Tag para conocer todo a detalle comenta que crees al respecto quizás has visto otra cosa que no haya mencionado en este video déjamelo por los comentarios espero que hayas disfrutado de este video déjamelo saber con un me gusta y una suscripción y siempre dejando tu comentario del tema que hemos conversado hoy asegúrate de seguirme en todas mis redes sociales que las dejaré en la descripción gracias por patrocinar este video y nada gracias por mirar tengan un resto de su día absolutamente fantástico nos vemos mañana bye bye i think the girls with their nails done girls with their nails done girls with their nails done i think the girls in the wild love ¡Gracias!